Chupita 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 Yo llegaré a la oficina temprano. Quiero que todo esté listo para esa hora. Así firmo y puedo estar en la aduana a las doce. Hasta mañana, Linares. Chupita Señor, ¿usted contra la demás me pidió que me sentara? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, nada más para saber, porque a lo mejor entendí mal cuando usted me hizo así, y me senté sin permiso, y usted me hacía saltar hasta el techo. Estás bien sentada. Además, yo no hago saltar a nadie hasta el techo. ¿Qué pasa? ¿Por qué toses? Es el humo de los que fuman. Isabel, si empiezas a hablarme otra vez del cigarro. No, no, yo no dije del cigarro. Dije del humo. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿No te imaginas para qué quiero hablar contigo? No, señor. No sé, porque desde hace algún tiempo estoy portándome como una santa. Sí, claro, santísima. Quiero hablarte con respecto al sábado. Ah, sí, se va al casamiento. Exactamente. Nos vamos al casamiento y la señorita Irene faltará durante todo el día. Ah, sale con su novio, ¿no es cierto? A ti no te importa con quién sale. Quiero decir que la casa quedará sola. Yo me encargo de cuidarla. Precisamente ese es el tema de mi conversación. Gloria está en cama. Gloria sale como de costumbre los sábados. Y como nosotros no estaremos, Rogelio tendrá el día libre. Prácticamente dejo esta casa en tus manos. Y debes corresponder a esta confianza. Sí, claro. Usted dice que cuide la casa y que no entren ladrones, y que el techo no se venga abajo, y que ella no meta los dedos en el enchufe. Ah, pues hay un poco de todo eso. Quiero volver y encontrar la casa como la dejé. Señor, usted me habla como si, como si yo fuese a tirar las paredes. Bueno, te hablo como una persona que te quiere, pero que al mismo tiempo, pues, desconfía de ti. Ah, usted dice por mis líos. Sí, Isabel, sí. Por tus líos. No, si eso ocurrió antes, cuando yo era una niña. Ah, qué bien. Cuando eras una niña. ¿Y qué eres ahora? Bueno, pues, en la opinión de muchas personas, una señorita. Quisiera conocer a esas personas. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Señor, yo le prometo una cosa. A ver. Que haré en la casa únicamente las cosas que se hacen en una casa. Pues eso es un poco vago, ¿no? Ay, ay. Yo, yo contesto. ¿A quién te ha dado permiso? ¿Sí? Ah, Lucía. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué llamas? ¿Por qué llamas a estas horas? Ah, sí, enseguida te lo paso. Lucía quiere hablar con usted. Dame. No pierdes esa costumbre de contestar el teléfono. Hola, Lucía. No, no, por Dios. No, que va a ser molestia. Quise que usted lo supiera. Aquel niño, su apellido lo recordé. Sí, y no solo su nombre, Alejandro, sino que muchos otros detalles. Ay, estoy tan impresionada. Bueno, ya sé que han pasado muchas cosas y acaso no debería haberle llamado. Ha hecho perfectamente. La veré mañana. Llevaré a Isabel a la escuela. Sí, sí, pero tranquilícese. Hasta mañana, Lucía. Oiga, ¿y para qué le hablo? ¿Vuelves a importunarme con tus preguntas curiosas? No, no, es que usted le dijo que mañana iría a verla. Esto es algo mío. Mío y de Lucía. Ahora ve a acostarte. Sí, señor. Recuerda cuanto te dije respecto a tu conducta del próximo sábado, ¿eh? Sí, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Ah, señor! ¿Qué? Que duerma bien. Gracias, igualmente. Ay, da gusto cuando nos llevamos bien. Ella lo llamó hace un momento. ¿Quién? Esa sirvienta del orfelinato. Lucía. ¿Lucía? Sí, ella. Mi papá y Lucía hace tiempo que no se hablan. Pues han vuelto a hablarse. ¿Por qué? Porque como te lo dije otras veces, tu papá es un hombre especialmente sensible. Y claro, de tanto ser sensible termina siendo débil. Señorita, el otro día Isabel me decía una cosa. Dios mío. Isabel y las cosas que dice. Según ella, un hombre no debe vivir solo. Y por eso papá haría bien en casarse. ¿Cómo podría vivir un hombre solo que tiene dos hijos? Eso mismo le contesté yo. Y entonces me dijo que una cosa son los hijos y otra cosa la mujer. Escusas de Isabel para justificar lo injustificable. Con los hijos basta. Eh, tiene mala suerte tu papá. Primero elige a Pilar, que es una soberbia. Y después a Lucía, que es tan insignificante. Sí. Muy mala suerte. Así que otra vez va a verla. Sí, mañana. Eso quiere decir mucho, ¿no es cierto, Chispita? Sí, mucho. Qué suerte, Gloria. Qué suerte que se me amigaron otra vez. Porque a lo mejor ahora terminan hasta casándose. Tan, tan, tarán. Tan, tan, tarán. Tan, tan, tarán. Tan, tarán. Tan, tarán. Ha hecho perfectamente. La veré mañana. Llevaré a Isabel a la escuela. Sí, sí, pero tranquilícese. Hasta mañana, Lucía. Oiga, ¿y para qué le hablo? ¿Vuelves a importunarme con tus preguntas curiosas? No, no, es que usted le dijo que mañana iría a verla. Esto es algo mío. Mío y de Lucía. Mi papá y Lucía hace tiempo que no se hablan. Pues han vuelto a hablarse. ¿Por qué? Porque como te lo dije otras veces, tu papá es un hombre especialmente sensible. Y claro, de tanto ser sensible termina siendo débil. Así que otra vez va a verla. Sí, mañana. Eso quiere decir mucho, ¿no es cierto, Chispita? Sí, mucho. Qué suerte, Gloria. Qué suerte que se me amigaron otra vez. Porque a lo mejor ahora terminan hasta casándose. Así que le hablaste al señor de la mora. Y le pediste que mañana viniera a verte. Así es. Lucía, ¿por qué es un misterio su visita de mañana? ¿Por qué no puedo conocerlo yo? Que soy tu mejor amiga. ¿Por qué no puedo saber los motivos de esa visita? Ay, Lola, por favor. Se trata de un asunto mío. Lucía, hasta ahora tus asuntos han sido mis asuntos. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con la visita del señor de la mora? Mira, prefiero no seguir hablando de este asunto. Bueno, como quieras. Gracias, de todos modos. Antonio. Antonio Pedrero. ¿Puesta elegir? El sábado yo preferiría ir a pasear con la señorita Irene que al casamiento con ustedes. Y dale con lo mismo. Lili, te has hecho una idea fija. Cuando entres a la fiesta, la pasarás tan bien como cualquiera de nosotros. Lili, yo te agradezco que hayas pensado en mí. Pero tu lugar está junto a tu papá y a tu hermano. Mira, a mí me causa alegría pensar que voy a ver a primos que hace muchísimo tiempo no veo. Lili, aquí está el pan tostado que tú me pediste. Gracias. Arréglate ese pelo. Estás despeinada. Ah, sí. Es que fue por el perrito que estaba jugando con él. Modérate. Debemos guardar nuestro afecto para los seres humanos. Eh, no para los irracionales. Oiga, ¿y a usted cuando chica nunca le gustó jugar con un perrito? Ahora estamos hablando de ti. No de mí. A todos cuando chicos nos ha gustado tener un perro. Bueno, cuando chicos y cuando grandes. Bueno, pero hay una medida para todos. Isabel, avísale a Rogelio que yo te llevaré a la escuela. ¿Qué les parece? Fíjense el chofer de lujo que tengo. ¿Oíste? ¿Qué? Parece que hoy Isabel tendrá un chofer de lujo. A mí no me molesta que mi papá lleve a Isabel a los felinatos. Caramba. Cambiaste. A mí me molesta que vaya a encontrarse con la otra. Mira, esa niña es quien prepara todos esos encuentros. A la única que no ha enredado en esta casa es a mí. Hola. Hola chispita. Ahora veo que tu tiempo libre lo ocupas visitando Isabel. Es que tengo algo importante que decirle. Entra, señor. Yo atiendo al tecas. Bueno, pero que la campana no te sorprenda aquí. Ajá. Oye, ¿estas flores son para mí? Claro. Ay, gracias. Qué caras están las flores. No te imaginas cuánto gasté. ¿Y por qué me las trajiste? Para darte las gracias. ¿De qué? Este mes me aumentaron el sueldo. ¡Qué bueno! Claro. Creo que ahora puedo tener otros gastos. Me encanta que puedas hacerlo. Ay, tecas, está sonando la campana. Yo no quiero llegar tarde. Gracias por las flores. Te prometo leerlas mucho. Chispita. ¿Qué? Te quiero mucho. Ay, pero si eso ya me lo dijiste. Te lo digo de nuevo. Tecas, yo también te quiero mucho. Isabel, la campana. Ay, sí, ya voy, ya voy. Vuela. Estas flores me las regaló el teca. Escúchame. Lucía. ¿Qué quieres? Después de tu negativa de anoche, dejarme en ayunas respecto a la visita del señor de la Mora, no debería dirigirte la palabra. Lola, por favor. Pues, si nosotras somos tan amigas. Sin embargo, soy tan noble y tan caritativa, que te aviso que te espera en la recepción. Él. ¿Qué hubo? Sí. Bueno, pues, voy a verlo. Aquí estoy. ¿Qué ha pasado? Alejandro. Ay, Alejandro, estoy al mismo tiempo tan contenta y tan desconcertada. Sí, me lo dijo. Recordó el apellido. Recordé, recordé muchas cosas. Ay, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, niña, pero qué susto. No. Ah, no vas a decir, no vas a decirme que estabas espiando, ¿verdad? Ay, ay, no, de ninguna manera. ¿Cómo crees? Lo que pasa es que iba a ofrecerles café. Ah, sí. Bueno, pues, te gustaría más oír lo que yo voy a decirte. ¿Qué cosa? Resulta que el sábado no estarán en casa ni la familia ni la señorita Irene. Sí, eso ya lo sabía. ¿Y qué con eso? Bueno. ¿Qué te parece si aprovechamos la oportunidad y hacemos una fiesta? ¿Una fiesta? ¿Ah? ¿Cómo una fiesta? ¿En dónde? Pues, en la casa de don Alejandro. Bueno, bueno, en mi casa. A ver, a ver. Explícame qué se te ha ocurrido en esa cabecita llena de imaginación. Como la familia sale de paseo y no estará en la casa, Irene también saldrá. Bueno, la casa queda para mí sola. ¿Tú vendrías si yo te invito? ¡Por supuesto! ¿Cuándo has visto que yo rechace una invitación? Oye, ¿y cómo será la fiesta? Cuéntame. Cuidado, cuidado. Isabelita, eres incorregible. Ay, hermanita, ¿pero qué hice ahora? Deberías estar en la clase y sin embargo estás aquí. Bueno, sí, pero es que yo tenía que decirle algo a Lola, ¿verdad? Sí. Lo que tengas que decirle a Lola, se lo dirás durante el recreo. Es que se trata de una cosa urgente y quería decírselo de una vez porque, mire... Aquí lo único urgente son tus obligaciones. ¿O estás buscando que te aplique un castigo? No, 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 no. Yo a los castigos no estoy acostumbrada. Claro, como nunca te han castigado. No, no, bueno, si alguna vez lo hicieron fue por equivocación. Pero, bueno, ya me voy, hermanita, ya me voy. Lola, espérame en el recreo. Oye, ¿y así terminas de contármelo todo? Lola, ¿por qué fomenta usted la indisciplina de Isabel? La obligación de la niña es asistir a las clases desde que suena la campana y no perder el tiempo en conversaciones ociosas. ¿Y por qué dice usted que nuestra conversación es ociosa? Lola. Perdóneme. ¿Quiere un consejo? Vuelva a sus quehaceres. Sí, enseguida, hermana, cómo no. Ay, Isabel, déjame en paz, no molestes. Ay, Isabel, debo saber para qué vino el señor Alejandro. Ay, pero niña, vuelve a tus clases. Si no, la fastidiosa de la hermana Socorro va a venir y entonces te gruñe. Y no tendría el derecho de gruñirle. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Qué? La fastidiosa de la hermana Socorro. Desde el primer momento supe, supe quién me estaba tocando. Solo que, ¿sabe qué? Quise disimilar. Sí. Es que... Ay, hermana, es que este espíritu travieso que siempre me acompaña, ¿sabe? Ay, Rola, podría decirle muchas cosas. ¿Sí? Pero prefiero decirle una sola. ¿Cuál mal vas a quehaceres? Sí, ¿qué es lo que estoy haciendo, hermana? ¿No ve que ya voy para allá? Sí, Alejandro, recordé muchas otras cosas. Pero dígame, ¿cuáles? Bueno, el nombre completo de aquel niño, mi enamorado de los seis años. Bueno, ¿cuál era ese nombre? Antonio Pedrero. ¿Pedrero? Ah, qué bueno, Lucía. ¿Por qué bueno? Bueno, no es un apellido común. ¿Eso es verdad? Bueno, usted habló de otros recuerdos. Llegaron de noche. De pronto, como caminando despacito. Veo a ese niño ofreciéndome una manzana. Recuerdo también los bancos de la escuela. Recuerdo la fachada de la escuela y el nombre. Lucía, si recordara usted el nombre de la escuela a la que fue. Ay, cómo era. Cómo era. Lucía, esfuércese. ¿Qué tiene tanta importancia conocer el nombre de la escuela que yo atendí cuando era pequeña? No, allí llevan los registros de los alumnos. Podríamos consultarlos. Pues era... Era un nombre religioso. El colegio se llamaba... Santa... Ay, pero Santa, ¿qué? Pero trate de encontrar ese recuerdo. Es inútil. Es inútil. Hasta ahí llego. Hasta la primera palabra del nombre. Y después... otra vez... en niebla. Esa niebla que lleva tantos años. Bueno, no es mucho, pero es algo. Queda algo importante. El nombre de... Antonio Pedrero. ¿Pero qué piensa hacer ahora que conoce ese detalle? Buscarlo. Pero... es una criatura perdida hace tantos años. ¿Y dónde puede estar? Bueno... siempre que la vida no se lo haya llevado. Lucía... hay agencias que se ocupan de esta clase de investigaciones. Hay especialistas. Me pondré en contacto con ellos. Pero será un trabajo tremendo. Sí, sí. Ya lo sé. Todo este trabajo. Es... simple curiosidad. ¿Curiosidad? Quiero saber cómo se llama... verdaderamente... esta buena amiga a quien conozco con el nombre de Lucía. Y... cuando conozca mi nombre verdadero... ¿seré yo distinta para usted? Mucho. ¿Por qué? Usted ha recordado que tiene una hija. Sí. ¿Y que su nombre empieza con la letra I? Cuando conozcamos un nombre verdadero... será más sencillo rastrear las huellas de su hija. Sin embargo... todo me parece tan difícil... tan difícil y... tan remoto. Además, ¿qué es lo que me está usted ofreciendo, Alejandro? ¿La luna? No, la luna es de quien la mira. Pero su hija está... mucho más allá de la luna. Trataré de averiguar algo hoy mismo. ¿Cómo averiguar algo? Sí, sí. A dónde están algunas de esas agencias... conectarme con esa gente. Será lo primero que haga cuando regrese a la oficina. Si hoy no llego a tiempo... me ocuparé el lunes. Tanta molestia. Lo hago por usted. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Isabelita. ¿Qué haces aquí, eh? ¿Por qué siempre te apareces de pronto? Yo aparezco a la hora que me necesitas. Salgamos de aquí, Isabel. Te llevaré a conocer el poliforum de Siqueiros. Junto con Rivera y Orozco... forman el trío de los grandes muralistas mexicanos... reconocidos mundialmente. Como te dije, Isabel... creo que me necesitas. ¿Y por qué crees que ahora te necesito? Porque no había presentido nada malo. Una idea me daba vueltas. La de que estabas... organizando algo. Imaginando no sé qué cosa. Y ahora estás esperando a Lola para contárselo. ¡Ah, claro! Tú hablas de la fiesta que voy a hacer en la casa. ¡Isabel! Exactamente. ¿Qué piensas hacer? Como no habrá gente en la casa... hacer un banquete con Gloria y Lola. Oye... ¿Y ese banquete dónde lo harás? ¿En la cocina? No, en el comedor. Con el mantel bordado... la vajilla de porcelana... las copas de cristal... De esa cena le hablarás a don Alejandro... y le pedirás autorización, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué chiste! ¿Cómo que no? Sí, no, porque... en una de esas pasa lo mismo que en la fiesta de mi cumpleaños. Le pido permiso y no me lo... Isabel, quiero aconsejarte. No lo hagas. ¿Por qué no? Si vamos a pasarla súper. Don Alejandro puede enterarse de esa confianza que te tomaste y parecerle mal. Él no lo sabrá. Isabel, es muy feo eso de hacer algo que está mal... sabiendo que los demás no se van a enterar. No será eso un pecado. No, no es un pecado. Y yo voy a decirte por qué. Don Alejandro y yo tuvimos una conferencia y me preguntó cómo me comportaría el sábado con la casa a mi cargo. Y... Yo le dije... Una cosa. ¿Qué cosa? Le prometí que únicamente haría las cosas que se hacen en una casa. Y lo primero que se hace en una casa es comer, ¿o no? El tuyo no es un razonamiento que me convence, pero confío en algo. ¿En qué? En que algunas de las personas mayores que piensas invitar te digan que no debes hacerlo. Si me lo dicen, los convenceré. Regresemos. Recuerda, tienes que obedecer. ¿Se fue? ¿Dónde está? Un hombre llamado Antonio Pedrero. No quiero encontrarlo después de una ausencia muy larga. Ahora tendrá alrededor de, pues... 27, 30 años. Isabel, ¿cómo sería eso de la fiesta? Es una idea súper. Como no habrá nadie en la casa, yo prepararía una comida. Una comida buenísima. Nos sentaremos a la mesa del comedor Gloria, tú y yo. Y ya te diré, Rogelio, que no salga. En la mesa del comedor de los de la mora. Sí. Ay, Isabel, desde que se inventó el microscopio, nadie había tenido una idea más original. La mantelería, la porcelana, las copas. Nos sentamos a la mesa a cenar. Terminamos temprano y como nadie regresa hasta la madrugada, estaremos solos. Ay, es espléndido, espléndido. Cada quien se pondrá el mejor vestido que tenga. Ay, yo pensaba estrenar uno la semana que entra, pero me apuro a terminarlo hoy y lo estreno mañana. Eso sí, a Gloria no le diré nada, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿No me dijiste que estaba invitada? No, no, no le diré nada hasta el último momento. Mira, haré la comida. Pondré la mesa y solamente hasta ese momento haré que vaya al comedor, pero con los ojos vendados. Les haré la gran sorpresa de su vida, ¿qué te parece? Ay, espléndido, espléndido. Oye, ¿por qué no invitamos a Lucía? Ah, qué buena idea. Claro que la vamos a invitar. Claro que sí. No, 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 de ninguna manera puedo aceptar una invitación tan descabellada. ¿Por qué la llamas descabellada? ¿Cómo que por qué? Isabel vive en una casa donde se guardan un orden y una disciplina muy estrictos. Además, ahí todos bailan al compás que les marca don Alejandro. ¿Y por qué Alejandro? ¿Tú, Alejandro, me vas a bailar a mí? En primer lugar, no es mi Alejandro. Ah, bueno, pero eso lo será. En segundo lugar, se trata de su casa, de su familia. Y entonces sencillamente manda a él. Ay, Lucía, es que hoy me daría tanta ilusión comer en la mesa del comedor. Mi vida, no siempre pueden llevarse a cabo nuestras ilusiones. Bueno, es que las ilusiones que a una se le ocurren, pues hay que aprovecharlas. Pero es una locura. No deben cometerla. Mira, para la comida y la bebida pondremos dinero Lola y yo. Sí. No gastaremos la de don Alejandro. Entonces, ¿qué tiene de malo? Ay, tiene de malo el misterio, Isabel. La ocultación, el disimulo. Ay, Lucía. Sin embargo, yo creo que tú deberías ir por el más importante de los motivos. A ver, ¿y cuál es? Mira, si por una de esas casualidades, tú, Alejandro, se entera de lo que pasó. Y dale, que no es mi Alejandro. Bueno, si se entera y se enoja, por supuesto que se va a enojar. Pero al saber que tú estuviste ahí, nos perdona. Ajá. No. Ya te repetí diez veces que no quiero ser cómplice de... un abuso de confianza. Ay, pero, pero entonces, ¿qué harás? ¿Le contarás a don Alejandro para que no nos deje? No. No tiene ni una palabra. No delato a nadie. ¡Viva! 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 ¡Isabel, deja de bailar! Lucía. Me has gritado. Porque me estás obligando, Isabel. Tengo que levantar la voz para que me oigas y para que me comprendas. Lucía. Sí, hermana. La señora directora quiere verla. Está bien. Voy enseguida. Y ustedes dos, recuérdenlo. ¿Pasa algo? No, no, no. Nada. Nada. ¿Qué iba a pasar, hermana? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué podía pasar si vivimos en un mejor de los mundos? Pues... Hola. A Lucía no le gustó la idea. Cosa que me ha extrañado mucho, ¿eh? Lucía es una mujer inteligente. Y esa ocurrencia tuya es algo que solo puede salir de una cabeza bien organizada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¡Qué lindo! ¿Lindo? Usted nunca me preguntó cómo me voy a la escuela. Y ahora sí me preguntó. De vez en cuando no cuesta nada fingir un poco de amabilidad. ¡Ay! Muchísimas gracias. Voy a ver a Lili para decirle una cosa. ¡Ah, señorita! ¿Qué? Mañana irá a pasar el día con ese señor y la hija de ese señor. Sí. ¿Por qué te interesa tanto? No. No, nada. Nada más decía. ¡Ay! Se me olvidaba. ¿Qué? ¿No sabe usted si ya le dieron de comer a Cuquito? Tengo cosas más importantes en que ocuparme. Ah, sí. Claro. ¿Sabes? La vamos a extrañar mucho cuando ya no viva aquí. ¡Coquito! ¡Ay, pobre de ti! No te han traído su leche, ¿verdad? ¿Verdad, cosa? ¿Verdad? Buenas tardes, chispita. Hola, Rogelio. ¿No sabes por qué no le han dado su leche a Coquito? No, pero ahora la traigo. Mira, ven, Coquito, ven. Ahorita te van a traer tu leche. Ven, ven. ¡No! Ven. Ven, acá. Aquí está. Mira, mira. Ya, aquí está tu leche. Yo se la sirvo. Mira, ven. Tómate tu leche. Así creces. Y creces como capitán, así grandote. Cuando Gloria sea libre te llevaré otra vez a nuestro cuarto, ¿sí? Hola, Lili. Hola. ¿Terminaste el mapa de México? Sí. Acabo de pintarlo. Aquí está. Aquí está. A ver. Ay, pues te quedó súper. ¿Qué te pusieron en la composición de las mariposas? Un diez. ¿Tú crees? Siempre te ponen diez. Qué suerte tienes. Al saber le llaman suerte. Oye, ¿ya preparaste lo que te vas a poner mañana? Todavía no. Si supieras cuántas ganas tengo de salir. Bueno, después vengo y te ayudo a elegir tu vestido. Me da igual. Ay, a esas fiestas hay que ir de pipa y guante. Ay, ojalá tuviera la suerte de ir yo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Sinceramente lo felicito. ¿Me felicitas? ¿Cómo no está fumando? Otra vez con lo mismo. Bueno, ¿sabe lo que voy a hacer ahora? No tengo la menor idea. Primero veo cómo sigue Gloria. Después veo si, si, si ya se terminó cojito su leche. Después, después voy al dormitorio de Lili para ayudarle a elegir la ropa que se va a llevar al casamiento de su prima. Ay, no. Primero tengo que abrir la puerta. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vieron la motocicleta? Sí, la dejé allá afuera. Oye, pues tenga cuidado, ¿eh? ¿De qué? Los que andan en moto siempre ¡paz! Terminan rompiéndose el alma. No seas pájaro de mal agüero. Oye, ¿está Juan Carlos? No, no sé. Llegué hace ratito. Pero enseguida averigué, ¿eh? ¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro! ¿Qué es eso de gritarme? Mejor, ¿por qué no golpeas un tambor? ¿Está Juan Carlos? En su recámara. Ah, ahorita se lo busco y después me voy con Gloria, luego el perro y luego con Lili. ¡Juan Carlos! Bien, bien. Por lo que veo siempre estás motorizado. ¿Qué te esperaba mi hijo? No, supe una noticia y quería confirmarla. ¿Sobre qué? Me dijo Olga que ya habían fijado la fecha de la boda. Será la primera noticia que tengo, ¿no? Debe ser una ocurrencia de Olga. Con permiso. En mi vida he visto una chica con más ganas de casarse. ¡Ya le avisé a Juan Carlos! Primero voy a ver a Gloria, después a Coquito y luego a Lili. ¡Qué linda mismo esta chica, eh! ¡Marea! Está como tú, motorizada. Oye, ¿cuándo te habló Olga de esa fecha? Hace una hora en el club. Sus razones tendrá. Ahí viene Juan Carlos. ¿Qué tal, Pablo? Los dejo para que platiquen. Gracias, papá. Vine de pasada a ratificar o más bien a rectificar una noticia. ¿Y qué noticia es esa? Olga me dijo que ya había elegido la fecha para la boda. Pues la habrá elegido ella, porque a mí no me ha consultado nada. Bueno, ¿y qué fecha te dijo? Exactamente en dos meses. Olga supone que va a llevarme de las orejas al matrimonio. Y no solamente a mí, sino a toda la familia. Gloria está bien. El perro también. Ahora me espera Lili. ¿Sabe, Juan Carlos? No se aflija. ¿Que no me aflija? No. Para que dos novios se casen, tienen que estar de acuerdo a los dos. ¡Isabel! Ay, claro. ¿Cómo no quieren que uno oiga con esa costumbre que tienen de hablar en voz alta? No, es que no es posible. No, no puede ser. Isabel tiene razón. Los dos tienen que estar de acuerdo. Voy a hablar con Olga. ¿Para pedirle explicaciones? Por lo menos para pedirle una sola. Ya está. Calcetines, ropa interior, vestidos, zapatos. Solamente te faltaría una cosa. ¿Qué cosa? El peinado. Mañana me despertaré más temprano para hacértelo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te tomarías toda esa molestia? Porque sí. Yo no lo haría por nadie. Bueno, solo lo hacía por mi mamá. Oye, Lili, ¿no sabes que las amigas se ayudan mucho con la ropa y los zapatos y todo eso? No tengo amigas. ¿Acaso yo no soy tu amiga? Dijo papá que mañana me levante temprano porque tenemos que salir a buena hora. Yo también me levantaré muy temprano. Mañana tendrías un día muy divertido. Bueno, las dos tendremos un día muy divertido. Me voy a morir como loca. ¿Por qué esa cara? ¿Acaso he cometido alguna incorrección? Olga, ¿de dónde sacaste que nos casaríamos en dos meses? Ay, falta mucho. Y así tendremos tiempo para preparar la boda. ¿O te parece que no tendremos tiempo? Yo estoy muy ocupado con la facultad. Sí, mi amor, ya sé. Pero de los preparativos de la boda siempre se encarga la mujer. Además, resuelves las cosas por tu cuenta, sin pedir jamás mi opinión. Mamá sería muy feliz si nos casáramos pronto. Valoro muchísimo la felicidad de tu mamá. Pero, ¿y mi felicidad? Bueno, yo pienso que si estamos enamorados, pues, casarnos será la dicha de los dos. La dicha. La dicha es algo muy complicado como para que pretendamos resolverlo así. Cualquiera que te oyera creería que nos estamos proponiendo una boda clandestina. No, clandestina no. Es imprudente. Juan Carlos, siempre pones trabas para todo. La novia quiere y el novio tiene que poner objeciones. Olga, por Dios, mi situación está a un paso de ser ridícula. ¿Y por qué no te salvas del ridículo aceptando lo que te ofrezco? Olga, esas alternativas tiene que ofrecerlas el hombre. Y yo que era feminista. Yo que reivindiqué las acciones, las atribuciones de la mujer. Mira, ya conocemos la opinión de mamá. Ahora solo falta conocer la opinión de tu papá. Bueno, y dime, ¿qué has decidido? ¿De qué? ¿Insistes en ese disparate de mañana? Lucía, ¿desde cuándo divertirse en una fiesta es un disparate? Desde que la fiesta se hace de contrabando, Lola. Ay, sencillamente no entiendo tu manera de querer a la niña. Claro, ahora vas a decirme que no la quiero. Es que cuando uno ama, educa. Y como yo no soy el espejo de buenas costumbres donde se refleja Isabel. A menudo, Lola, has sido el motor de todas sus travesuras. Y sigues insistiendo. Lucía, lo de mañana no es una travesura. Ah, ¿no? Entonces querría saber qué es. Pues, ¿un regocijo? Ay, Lola, Isabel está llena de imaginación, como todos los niños. Pero a esa imaginación hay que limitarla con la prudencia. Lo de mañana puede terminar... No quiero imaginarme cómo. Todavía estás a tiempo de poner a tu Alejandro sobre aviso. Y sigues insistiendo. Que no es mi Alejandro. Llámalo, llámalo. Ahora mismo si quieres. Y ponlo sobre aviso, ándale. Bien sabes que quiero demasiado a Isabel como para comprometerla con una denuncia. Pero cálculalo, la que haya una eventualidad. Una complicación. Imagínate que Alejandro llega antes de tiempo. O que llegue Irene, que sería lo mismo porque no tardaría en ir a contárselo. Llegarán de madrugada o al día siguiente. Cuando lleguen, ya la casa habrá quedado como un espejo. Buenos días, señor. Buenos días. Ay, está de lo más elegante. Está como para salir en la televisión. ¿Qué haces levantada tan temprano? Bueno, es que tengo que ayudar al día que se pene y a que se viste y todo. Isabel, gracias por lo que haces, pero ¿por qué este sacrificio? No, no es un sacrificio. Debemos ayudarnos dentro de la familia. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Piensan desayunar? No, no exactamente. El que quiera, que se sirva una taza de café con leche en la cocina. Un desayuno nos atrasaría. Quiero salir temprano. Vaya, parece que toda la familia ha madrugado. Usted también está hecho una monada. Gracias. En cambio a ti, se te ve desarreglada. Con tu ropa de cama. Es que Lili me está esperando para el asunto de la coquetería. Bueno, hace un sol magnífico. Tendrá usted un buen día, Irene. Eso espero. Bueno, me voy. ¿No necesita nada? No, no, Irene, gracias. ¿Hasta luego o hasta mañana? Yo creo que va a ser hasta mañana, Irene. Esto va para largo. Que sea largo, pero que sea feliz. Juan Carlos, por fin hablaste con Olga. Sí. Bien. ¿Y qué hay del casamiento? Se ha empeñado en que nos casemos en dos meses. Ya cuenta con el consentimiento de Pilar. Ahora lo único que espera es el tuyo. ¿El mío lo espera solo ella o los dos? Si fuera por mí, no me casaría hasta terminar la carrera. Pero ya sabes que cuando a Olga se le mete en la cabeza una idea, no sé, es capaz de ganarme por cansancio. Hola, Gabriela. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo? Pero todavía no estás vestida. Nos vamos a quedar sin salir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi abuela no está bien. ¿Qué le pasa? Ahí viene papá. Hola, Irene. ¿Qué tiene tu mamá? Lo de costumbre, el hígado. Un cólico muy fuerte. Ha pasado una noche tremenda. ¿Pero no has llamado al médico? Sí, pero no tuvo necesidad de venir. Conoce esos cólicos de memoria. Le mandó la medicina de siempre. Ahora se ha quedado dormida. Pero de todas maneras no podrá levantarse. ¡Ay, qué contratiempo! Como comprenderás, todos nuestros planes quedan sin efecto. Ya se lo dije, papá. Tengo que pedirte perdón. Por favor, Ramón. ¿A quién se le ocurre pedir perdón en estos casos? Otra vez será. ¿Acaso el próximo fin de semana? Bueno, ahora no debemos pensar en el paseo. Ahora debemos pensar en la salud de tu mamá. Eso me corresponde a mí. ¿Y a mí, papá? Naturalmente. A los dos. Pero no tenemos por qué complicar a Irene en esto. Yo ya había dispuesto del día para ustedes. Para un paseo, Irene. Para un día cómodo y entretenido. Pero esto es una eventualidad. Una eventualidad que ya es de mi incumbencia. Me quedo. Qué lindo. No es una suerte, papá. Sí, por supuesto. Una gran suerte. Cuando ocurren estas complicaciones... ...siempre hace falta la mano de una mujer. ¿Entonces no te irás? No. Volveré a la casa a la hora de la sesión. Y no será ninguna molestia para mí. Ya está. A ver, déjame que te vea. Uy, se te vea muy bien. Sí, mal no me queda. Te dije que al final iba a gustarte, ¿ves? Ay, qué lindo es ir a una fiesta, ¿o no? ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me gustaría que vinieses con nosotros. No puedo. Tu papá tenía mucho interés en que yo fuera. Pero Gloria no está bien y tengo que quedarme a cuidarla. ¿Dónde aprendiste a cuidar a la gente? Bueno, pues empecé con los niños hoy en el orfelinato. Ahora sigo con las personas mayores. Ay, me olvidé. ¿De qué? Es que tengo que prepararles un café antes de que se vayan. Perdóneme, señor. ¿Qué te perdones? Es que, mire, estuve tan ocupada con Lili que no me dio tiempo de prepararle su café. Ahorita regreso, ¿eh? No, 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 Isabel. No hace falta. ¿Por qué no? Ya me preparé uno en la cocina. Ah, sí. Y yo vengo de prepararme el mío. ¿Cómo? ¿Tus hombres como ustedes preparándose su café? ¿Qué? Pues nada más natural, ¿eh? Eso sí. No tan rico como el tuyo. Se nos hace tarde y Lili que no baja. Ay, ya se la tengo lista. Ay, espérame que la traiga para que vean qué bonita quedó. Mi papá dice que te apures. Sí, ya voy. Te acompaño para presentarte. Sí. Ven, vamos. Fíjense, ahí es la princesa. ¿Qué les parece? ¿No está guapísima? Una princesa que preferiría quedarse en casa. Lili, terminarás con ese rezongo. Papá, yo soy así. Pues no es la mejor manera de ser. Es la única que tengo. Hubiera sido preferible que Isabel ocupara mi lugar. Quien se case es un familiar tuyo, no de Isabel. Bueno, yo hubiera ido con muchísimo gusto. Pero Gloria está enferma y no está en condiciones de trabajar. Está bien. Vamos. Aún la hacen aburrirse contra su voluntad. Bueno, hasta mañana, Isabel, porque cuando volvamos ya estarás dormida. Hasta mañana y que se diviertan. Isabel, repito lo que te dije. Hoy serás la dueña de la casa. ¿Qué lindo? Bueno, y el ser dueña de la casa otorga al mismo tiempo derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones está, en primer lugar, cuidar la casa. ¿Cómo no voy a cuidarla si también la casa es un poquito mía? ¿O no es un poquito mía? Por supuesto. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. La dueña de la casa. ¡Ay! ¡Ay! La dueña de la casa. Pero Quispita, ¿qué te pasa? Estás volando como un avión. ¡Ay, no es que soy la dueña de la casa! ¡Imagínate! ¡La dueña de la casa! ¡Ay! Perdóneme, señor. Apenas doy vuelta a la espalda y empiezas a saltar sobre los muebles. ¿Es esta la manera de cuidar la casa? No, es que fue por la alegría que tengo. Rogelio, creo que las llaves del coche quedaron en su poder. Sí, señor. Enseguida se las traigo. ¿Y a qué se debe tu alegría? ¿A que nosotros desaparecemos? ¿Tanto te molesta nuestra presencia? No, no, señor. A mí me encanta tenerlos a todos juntos. Solo que, aunque sea por un día, la casa queda sola para mí. ¿Y eso es tan importante? Bueno, para ustedes que la tienen siempre, ¿no? Pero para mí que no la tengo. Señor, aquí están las llaves. Gracias. Bueno, bueno, ¿a qué viene tanto baile y tanta alegría? Porque ahora seré la jefa de la familia. A la orden, jefa. Oye, Rogelio, ¿y vas a salir? ¿Por qué? ¿O es que ahora, como eres la jefa de la familia, tengo que pedir permiso? Bueno, es que quiero saber si vas a regresar tarde. Bueno, estaré como a las 7. Bueno, que no sea más tarde. ¿Y por qué no? Porque, como a esa hora, tendré una sorpresa. Ah, ¿de qué se trata? Si te la digo, ya no es sorpresa. Me pregunto... ...si tú estás tratando de meterte en alguno de tus líos. Ay, Rogelio, pero en líos preciosos. ¿Por qué no confías en mí, eh? Bueno, es que hay ciertos antecedentes. Será la mejor dueña de casa que jamás haya existido. Eso no lo dudo. Cocinas. Haces postres. Tomas el pulso. Das medicinas. Limpias la casa. Lavas. Cocinas. Planchas. Y todo eso con una sonrisa... ...que no se te cae de la cara. Verdaderamente naciste para ser ama de casa. Ay, se me olvidó algo. ¿Qué? Ay, la cama de Lilia está extendida. Ay. Pero, niña. ¡Chispita! ¡Chispita otra vez en el aeroplano! ¡Vas a marearte! Adelante. Tu permiso. Solo quería saber cómo marchabas de salud. Pues, ¿ya ves? Estoy levantada. ¿Y te sientes bien? Todavía un poquito débil. Cuando quise hacer las camas, chispita casi me mata. Me ha dejado intrigado, Isabel. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Me dijo que no volviese muy tarde. Tenía una sorpresa. ¿No te dijo de qué se trata? No, nada. Bueno, alguna de esas fantasías tan lindas que tiene. ¿Tan lindas o tan complicadas? Sí. Bueno, ya me voy. ¿Te hace falta algo de la calle? No, nada. Gracias. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, Rogelio. Ya hice la cama de Lili. Ahora me hace falta la cama de don Alejandro. Sí. ¿Y la del joven Juan Carlos? Él siempre tiende su cama. Él es muy cumplido. Cuando hizo su servicio, nunca faltó. ¿Y tú dónde hiciste el servicio militar? En Puerto Rico, ¿de dónde soy? No, no puede ser. En Puerto Rico, toda la gente se la pasa nadando en el mar. Lo inventaste. Me estás engañando. ¿Ya te vas? Sí, jefa. Quería pedirle permiso. ¿Para qué? Bueno, como hoy se trata de un día muy especial, quisiera... salir por la puerta principal, en vez de la del servicio. Salga, soldado. ¡Gracias, jefa! Hola, ¿residencia de la familia de la Mora? ¡Lola! ¿Ya se fue la familia? Muy bien, muy bien. ¿Y Nene también se fue ya? ¡Perfecto! Oye, quería preguntarte otra cosa. ¿A qué hora voy? Sí, así te ayudo a preparar el banquete. Después de la comida. Oye, ¿qué vas a traer para la casa, eh? Mira, porque cuando a uno lo invitan a una cena, lleva algo. El postre, el vino, no sé. ¡Algo! Ah, bueno. Entonces, no te preocupes. Yo llevaré el pan, ya que hay que traer algo. Hasta luego. Sí, al rato estaré ahí. Sí, nos vemos. Ya se fueron todos. Quiero preguntarte algo. Ay, las personas mayores a pasar la vida entera haciendo preguntas. Es por algo que me dijo Rogelio. Que en la noche tendrías una sorpresa. ¡Súper! Isabel, es que a veces tus sorpresas terminan en desaguisados. Voy a preparar una cena especial. Lola va a ser invitada y vendrá a ayudarme. Ah, era eso. Te ha quedado la carita muy pálida y tienes que alimentarte. Pedimos un serianito, justo al año de casados. Tiene a cara que un serito, pero con la de pescaro está... ¡Oh! Isabel, ¿y toda esa elegancia? Es para el banquete de esta noche. Ay, chistita. ¿Te parece que es un vestido para lucirlo con nosotros en la cocina? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te ríes? Este vestido es un gusto que quiero darme. ¿Tú podrías conceberme algo? Pues, yo creo que sí. Bueno, pues quiero que para esta noche te pongas un vestido muy bonito. ¡Ja, ja! ¿Qué ocurrencias tienes? ¿Te lo pondrás? Bueno, si no es lo que eso. Mmm. Cocinaste muy bien. Por favor, pura rutina. A mí me gusta que estés con nosotros. Y a mí estar con ustedes. Es que ya te hemos dado, ¿no? Bueno, tu mamá ya está bien y entonces el día ha sido... ...perfecto. Sin salir de la casa. El próximo fin de semana salveremos. Irene, no sé qué me da retenerte tanto. Bueno, apenas termine de cenar volveré a la casa. ¿Adelante? Bueno, ya volví. Oye, todo es el lujo. Me lo pidió Isabelita. También ella se ha puesto muy elegante. Ay, Rogelio, qué bueno que llegaste. Ahora sí pueden conocer la sorpresa. ¿Qué sorpresa es esa? ¿Y dónde está? Bueno, yo las llevo de la mano. Con la otra mano se tapen los ojos, ¿eh? Y por favor no se destapen. Hasta que yo diga, ¿eh? Muy bien. Vengan. Ya, vengan. Lo llevo a los viejos, no veo nada, ¿eh? Cuidado, no veo nada. ¿Dónde estamos? Bien. No toques nada. No toques nada. Ya. Cuando cuente tres, baja la mano. Una, dos, tres, ¡ya! Isabel. ¿Qué es esto? La mesa de nuestro banquete. Chispita. 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 Gracias por ver el video.